Policías salvan a un bebé de tan solo cuatro meses en un control policial. Nosotros nos encontramos en el punto de Bessaneda. Observamos que venía un hombre corriendo con un bebé en brazos, pidiendo auxilio. Acudimos hacia el padre. El padre nos comenta que estaba en el parámetro de colectivos y se empezó a poner un morado. Ahí empezaron a salir las maniobras de Hembrich para poder venir en sí. No respondió el bebé, estaba moradito, se cruzó un transeúnte que venía en auto. Nos colaboró para el traslado. Mientras íbamos, seguíamos haciendo las maniobras, viendo los signos vitales del bebé. No cambió el color, no venía en sí. Al momento de llegar al pediátrico, pedí un llantito y empezó a cambiar el color de pie para bien. Ahí los médicos acudieron rápidamente. Y quedó una observación con los padres, muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!